Música 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 Alemarejojagüe, un año ya hipocuma A veces ya se aproxima, a pensar en tambajé A la caer picoche, con suelo mi alejota Me pone en la manota, de lluvia y ramondé Música Alemarejojagüe, un año ya hipocuma Años ya llevo zapante, manorioje Este es prohibido, pembajeaje, noñe, miñe Mija, peli, gatupaité Aubellato, palo, pede 15 años, da pecado Y se neñamo cunujú Pero ayer ponjada, me di comandá Aita hoy potaña, ña pichu Música 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 De causa intenta y ayer deja Donde queda y comila ya Da y que tú ve y más soporta Añeja a Tamarose ya A esa fama de falsedad A Dios se ama, a Dios canva Y a Roja llama en libertad Uy la amiga lupú Lejo pico la cae La hendú eñeñe Se me voy a mi la cuen Se pone humenda ayer Recerá en el bebé Ocuita nene en la cueva En Brasil me meten Nene pensai pico en de Hay cota jandere cae Nene pensai pico en de Hay cota jandere cae Y a Roja llama en Se pone y le derrame Nene pensai pico en de Hay cota jandere cae Y a Roja llama en Música A coín te rompe así, una vez hice yo púbalejo para vivir Música 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 Para pasan yo leí, hay gota de puyapu, hande un mismo pulú, leí gota en yo un gato pulú Música 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 Música